El 26 de octubre, Solo en Cine se va a estrenar Norma y es un gusto recibir aquí en Desayunos Informales a una de sus protagonistas, Mirela Pascual, y a su director, Santiago Giral. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué fecha estamos? Hoy mismo, hoy mismo. Estamos pensados más adelante. Hoy mismo se estrena. Bueno, contentos, ya estuvo el estreno ayer en Argentina. Tuvimos la BAM Premier en Argentina la semana pasada, Hermosa la recepción, es una película, es una comedia que llega un poco para sacar la cabeza de los argentinos que estamos tan metidos en momentos políticos estremecedores. Y bueno, es una comedia, una bocana de aire fresco en tal momento. Y ayer lo presentamos aquí. ¿Cómo fue la repercusión del público uruguayo? Muy bien. Lindísimo. Muchas risas en la sala. Lindísimo, lindísimo. Contanos de tu papel dentro de la película Norma. Bueno, mi papel es... Norma es la protagonista que lleva toda la historia maravillosamente. Pero en su historia tiene distintos vínculos, ¿verdad? Bueno, la hermana, que sería yo, es uno de sus vínculos que no están totalmente resueltos. Bueno, ¿viste? Los hermanos muchas veces se pelean, no se llevan muy bien. Y yo hago el personaje de la hermana de Norma. ¿Ya habían trabajado juntos anteriormente? Era un gran deseo de mi parte, por lo menos, desde que la vi en Whisky. Siempre digo, hay una película argentina que se llama El motor arrebatador, que de repente aparece en un momento. Siempre Mirela es una ventanita a una actriz que tiene un universo muy propio, muy hermoso y que jerarquiza cualquier película. ¿El rodaje fue en Argentina? Una semana en Uruguay y cuatro semanas en Argentina. Así que es una coproducción argentina-uruguaya, que ojalá haya muchas más. Y para los uruguayos que la vayan a ver, ¿locaciones familiares con las que se van a encontrar, hechas acá en Uruguay? ¿Zonas? No, en la película sucede en un pueblo imaginario, se llama Las Tucas, porque yo tenía que armar en el mismo, con diferentes partes. Era Córdoba, Capital, Altagracia y Montevideo había que armar un mismo universo. Entonces, cada lugar ha sido utilizado sin develar del todo su origen. Pero firmamos hasta 80 kilómetros de aquí, en un barrutero, en el centro también. Sí, qué sé yo, por todos lados. Fue una semana muy intensa, firmamos abajo. Yo creo que hay una cosa que digo, Norma se tira una pileta en Argentina y cae en Uruguay. ¿Cómo es también dirigir a una actriz como Mercedes de tanta trayectoria? ¿Y por qué decidiste además que sea una comedia? ¿Por qué meterte en este viaje? Hay algo del estilo de las mujeres que me criaron. Yo tengo mi madre, tiene dos hermanas, tengo primas, tengo tías. Es un universo donde en los momentos de las tragedias siempre hay espacios para reírse, para el humor, para descomprimir. Esto es algo muy parte de mi familia. Trabajar con Mercedes fue un poco, lo voy a hacer muy simple, muy resumen, pero fue medio que fue una invocación de ella. A través de un amigo digo, quiero conocerlo por cierta afinidad que sintió viendo mi primera película y leyendo mi primer libro. Yo a Mercedes la veo desde Gasoleros para acá, en las películas de Lucrecia Martel, en las comedias. Es una actriz que uno, yo cuando me dijeron, Mercedes Morán, quiero conocerte, dije, ¿qué hora, cuándo? Erraza, erraza, erraza. Entonces fui a ese encuentro que devino muy rápidamente en una amistad y en una colaboración creativa muy nutritiva. Hace 10 años que estamos con este proyecto. ¡Guau! Sí, a veces cuando yo leía a los directores de más chicos, Martín Scorsese, estuvo 15 años. Puede pasarte, puede pasarte. Santiago, ¿y Norma entonces qué es? Norma es una mujer de provincia que vive en este pueblo que se llama Las Tucas, que empieza a darse cuenta, su empleada doméstica la deja un día para el otro sin explicación, se danle tiempo de digerir la noticia. Y a partir de eso es como si ellos hubieran rasgado una tela de su realidad que empieza a irse por una serie de zonas de fuga e investigarse a sí misma y entonces empiezan a pasar un montón de cosas muy divertidas. Y entre las cosas que tiene que resolver es el vínculo con su hermana, que es con alguien que... Es muy interesante el personaje de la hermana porque hay una parte de la película que está contado por los demás y vos decís, debes ser un monstruo. Y llega Mirela y decís, a lo mejor es un monstruo. La visión del otro. La visión del otro, exacto. Bueno, y Norma es esto, una mujer que se anima a romper las normas, como una mujer que ha hecho todo bien y no se siente feliz y de repente dice, ¿por qué? Y bueno, un poco ese es el juego de palabras del título. Y al quien le guste portarse mal, hay algo para él en Norma. ¿Qué te sigue seduciendo de poder hacer cine? Ay, todo. Realmente, el cine es lo que más me gusta hacer, es lo que hago, de hecho. Bueno, porque cuando yo conocí el cine me quedé maravillada y dije, esto es lo que yo quiero. Y por suerte se me dio también, porque uno a veces quiere muchas cosas y no... Bueno, y tenés un talento que lo sostiene también. Pero, gracias. Pero bueno, que es más que un trabajo, es estar... Además es como él dice la magia que tiene el cine. O sea, se creó un pueblo, una ciudad, con un montoncito de locaciones en distintos lugares, incluso en dos países distintos. Y cuando vos ves después de eso... Armado, editado. Claro. Posproducción. Claro, entonces, uy, mirá todo lo que hicimos, lo que surgió, siempre te sorprende. Ahora, ¿qué tiene el cine de hoy que no tenía el de antes? Y bueno, el cine de hoy tiene muchas cosas distintas. Hoy estábamos hablando que antes era, ¿cómo es? Filmico. Filmico y ahora es todo digital, eso cambia mucho las cosas. Y los dos empezamos trabajando en el momento en que eso fue un puente, en cine. En que empezamos en lo filmico. La transición. Sí, exacto. Hay generaciones que están empezando a filmar ahora que ya están en lo digital. Había un cuidado de los tiempos, de la cantidad de cinta que había en la cama. Claro, claro, se podía perder cinta, ¿viste? Y ahora yo le decía que ahora se filma de más por las dudas, ¿viste? Bueno, según el criterio del director. ¿Cómo armaste tu personaje? ¿Cómo cuando recibís un papel para interpretar una película? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Bueno, mi personaje, no sé, no siempre igual porque, claro, no estoy siempre igual yo. Y según lo que leo es a donde me puede llevar. Cuando yo leí el guión, que me gustó muchísimo, me encantó, además me gustaba la idea de Santiago, que no lo conocía personalmente, pero sí tenía referencias. Y Mercedes, obviamente, me encantó porque aparte es una mujer de mi edad, o yo soy una mujer de su edad, que internamente nos pasan muchas cosas. Esto es como una adolescencia, pero totalmente al revés, porque en la adolescencia no tenés acomodo, sos como vieja para ser joven, pero joven para ser vieja, y te das cuenta de muchas cosas. Es un lugar difícil en la vida. Lindo, porque lindo tiene lo suyo, pero complicado. Y, bueno, hablamos con Santiago, pero por teléfono, esas cosas. Y yo leí el guión y vi el personaje, y dije, qué lindo, la hermana, con sus vaivenes, ¿no? Sus idas y vueltas. Pero no estaba muy definido en el guión. No. Entonces cuando llegué, conocí, además yo viajé a Córdoba, a Altagracia, llegué, conocí a Santiago, bueno, a todo el equipo, a Mercedes personalmente, que la había cruzado una vez en la vida, pero no, nunca habíamos trabajado ni nada. Y, bueno, Santiago me dice, bueno, ahora estás haciendo otra cosa. Improvisado, ¿viste? Y yo empecé a tirar cosas, porque yo tampoco estoy muy acostumbrada a la comedia, me encanta, pero bueno, viste que yo, me llaman para llorarse. Tiene su arte llorar, no es para cualquiera. No, pero la comedia, mira que es complicada. Entonces yo no tengo mucho la medida de la comedia. Entonces él me dejaba ser, me dejaba ser. Yo me reía en memoria de risa. Claro. Fascinado. Para mí había bajado una especie de espíritu de China Zorrillo a través de ella, y era como, y había un humor negro en cómo decía las cosas, y aparte hay una escena donde ella fuma dentro de la casa del cuñado, el que se nota que no se lo aguanta, y disfrutaba como lo tiraba de reo. Para mí era un goce, yo estaba muerto. Yo no me decía pará, no me decía nada. Santiago, vos me estás mirando. Vos miráme y decíelo. Claro. Yo lo estaba disfrutando contigo. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero quedó conforme. Y después algo que también tuve en la recepción de Argentina, porque la presenté, yo soy de una ciudad interior que se llama Venado Tuarto, un nombre extraño, en Santa Fe, y tuve una recepción interesante de un público más veinteañero. Tiene música de Nicki Nicole, tiene música de la Delio Valdés, y hay algo de que portarse mal, y las formas en que Norma se porta mal. Seduce a los jóvenes. Sí, tiene algo del mundo canábico también, en lo que ella encuentra y descubre, tiene algo de las terapias alternativas, tiene algo de animarse una noche a beber más de la cuenta, porque ella es todo, Norma es medida, Norma hace todo. Pienso cuánta gente de cierta edad que realmente ha estado toda la vida midiéndose, sin de repente capaz de hacer lo que tiene ganas, ¿no? Sherlock Cines en Argentina preguntaba, ¿a quién le gusta portarse bien? Nadie en ninguna sala, de las cuatro salas que fue, dijo orgullosamente, yo. No, y aparte es una edad como que te das permiso, ¿sí? Es como un poquito, que a mí no me gusta eso, la impunidad de la edad, porque a veces se usa para mal, ¿no? No sé si es que, ah, qué viejo de poquería. Creo que el punto sería no llegar a esa edad sin no haber podido romper la norma, ¿no? Capaz, replantearse lo más joven. Aunque hayamos venido rompiendo las normas antes, pero ahora como que es una cosa que sí, ya, no me importa nada. Claro. Entonces hago lo que quiero. Me encanta. Bueno, entonces estrena a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy en todos los cines. Sí, en los cines de Uruguay. Espero que vayan a este primer fin de semana, que es súper importante. Es realmente una comedia que los va a sacar de lo que estén haciendo y los va a llevar a un mundo un poco más fresco. Y, bueno, tienen la posibilidad de... Yo creo que es un talento latinoamericano muy reconocido. Mire, ya no sé si en Uruguay lo tienen tan claro, yo se lo repito. Ay, no. Desde la mirada externa, poder ir a disfrutarla. A ella que realmente es una perlita de esas que uno va a buscar en las películas y que no se olvidan. Ay, no, me pone... Me da vergüenza cuando habla así. Pero Mercedes Morán es una actriz enorme, está impecable siempre. Es maravillosa. Hay que verla. Tiene un elenco, además. Enorme. Alejandro Aguada, Lorena Vega, Dilla Oneto, Claudia Cantero. Impresionante. Marco Antonio Caponi como el jardinero de tus sueños. Exacto. Con la duda no preguntemos cómo sería el jardinero de tus sueños. Algo de, creo, como mensaje también me encantaría decir que es una pregunta sobre la jefa de hogar, el antiguo rol del ama de casa y eso. ¿Qué pasa cuando el ama de casa ya ha cumplido con todos los mandatos? Y de repente dice... Bueno, así que todas esas amas de casa que están en casa, esos jefes de hogar, jefes de hogar, también hay hombres que mantienen sus hogares. Es algo que surge de esos mundos, de esas preguntas de cuando uno está un poco atrapado en los roles. Felicitaciones, felicitaciones, las pedimos con el aplauso en Tela, Santiago. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a una breve pausa, enseguida volvemos, queda más desayunos informales. Gracias.